A fines del año 2005, nuestra comuna adoptó una nueva forma de enfrentar la vida, tomando cada obstáculo como un desafío a superar y una oportunidad de desarrollo. El primer paso para conseguir las cosas es proponérselas o atreverse a soñarlas. Bajo esta premisa es que nos abocamos a la conquista de nuevos horizontes, algunos que podrían considerarse históricos como el metro o el hospital, y otros novedosamente distintos que apuntaban a una dimensión humana, con sueños de participación y desarrollo social. ¿Y por qué esto último? Porque estamos convencidos que la única forma de darle sentido a obras materiales es impregnándolas del espíritu cívico que caracteriza a los habitantes de esta comuna, cuna de la patria, reflejo del chile grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!